¡Suscríbete al canal! 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 nada para poder trabajar en contra de estas situaciones donde quizá lo que más nos han hablado es esta situación donde engañan a mujeres, la someten diariamente a situaciones de explotación, ya sea sexual o ya sea laboral, pero sabemos también que no son solamente las mujeres, sino también los niños los que sufren de estas actividades y por supuesto en algunos casos también llegan a ser los hombres, aunque curiosamente dentro de la revisión que hicimos para preparar este programa para ti, nos dábamos cuenta que era más común el hecho que sucediera para con los hombres en Europa y quizá sea por esto, por lo cual la trata de personas es un concepto mucho más amplio que solamente hablar acerca de la trata de blancas, que seguramente esto te lo podrá explicar más nuestro invitado, quien ha estado haciendo un trabajo muy fuerte desde organizaciones de la sociedad civil aquí en la entidad, hablando y trabajando para evitar este tipo de situaciones y bueno cuando yo les hablaba acerca de estos trabajos que se hacen a lo largo y ancho del mundo, hay una marcha que nos pareció bastante interesante que se llama, es una marcha que surge en el 2001, fue creada por Frank White, esto fue en Nueva York y era un grupo de hombres que hacen esta marcha y es caminar una milla en sus zapatos y esta marcha es para detener la violación, el abuso sexual y la violencia de género, esta marcha es llevada a cabo en marzo, o sea que está por ser la de este año y es para crear la conciencia en la comunidad acerca de todas estas causas y efectos, entonces ellos caminan una milla en los tacones de mujer, vamos a ver un vídeo de cómo es que esta marcha se ha ido cada vez más ampliando a lo largo del mundo y no solamente sucede en Nueva York como fue el origen, sino también lo podemos ver que ya está en ciudades como Toronto, donde finalmente la intención es que los hombres puedan tener una breve sensación de lo que sería ser una mujer o acercarse a lo que es una mujer y aunque esto es divertido y para algunos no muy fácil, pues lleva este mensaje de poder empatizar con las mujeres de todo el estilo de situaciones a las que viven y básicamente hacer una conciencia respecto al abuso y la violación y aunque este es un evento que conlleva también esta parte de sensibilización general hacia los hombres, hay otras marchas y otros movimientos que se han dado a lo largo del mundo, puesto que según las estadísticas que básicamente todos refieren que no son exactas porque es algo que es difícil de poder llevar un conteo estadístico efectivo, la Organización Internacional del Trabajo dice que en 2005 eran alrededor de 2.4 millones de personas víctimas de la trata y estas ganancias iban del dinero que las personas tienen hasta 32 mil millones de dólares al año, imagínate esto. A nivel mundial se dice que una de cinco víctimas de la trata es un niño, aunque en las regiones más pobres como África los niños son los que son la mayoría de las víctimas, dos terceras partes de estas víctimas son mujeres y muchas de ellas son niñas, ellas son engañadas con falsas promesas, de empleo, después pueden ser violadas, drogadas, encerradas, golpeadas, amenazadas con violencia y obligadas a que pues bueno ejerzan un trabajo sexual, también los hombres y niños cuando son víctimas de este proceso pues bueno ellos son obligados a trabajo como pedir dinero, explotación sexual, reclutamiento forzoso como soldados, el trabajo en la siembra o trabajos a muy bajo costo. En México un gran grupo que sufre más de esto son los indígenas y los migrantes indocumentados ya que debido a su circunstancia tan limitada económicamente pues bueno son víctimas o son más fáciles tanto de engañar como de participar en estas redes que por supuesto una forma que tienen para poder conseguir a estas víctimas pues bueno es desde dar un trato u ofrecer una expectativa y una esperanza de algo mejor no no siempre es desde la parte violenta aunque también se sabe que muchas veces puede ser como algo violento únicamente no según el gobierno en México más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata cada año especialmente en zonas fronterizas y turísticas y es precisamente de aquí donde se deriva otro término conocido como turismo sexual del cual bueno lamentablemente también baja california tiene uno de los primeros lugares no y bueno es es algo frecuentemente dado aquí tijuana en mexical y en tecate se cree que operan alrededor de 5 mil grupos criminales que se dedican a diferentes partes de este delito porque eeuu es el principal receptor de las víctimas para la explotación sexual que bueno cruzan por tijuana que son jóvenes que vienen desde otros estados de la república y también desde otros continentes no entonces cruzan y bueno finalmente lo que queremos empezar a hablar es acerca de cómo es que todo esto se da como es la forma en la que todas las personas pueden estar en peligro de ello y sobre todo que es la manera en la que nosotros podemos participar para evitar que esto suceda las personas cuando preguntamos en facebook acerca de la trata de personas dicen y como opinan que es indignante es un hecho preocupante y latente y que es ilegal hoy aquí en círculo rosa estaremos platicando acerca de la trata de personas cuáles son sus formas sus consecuencias y cómo podemos participar para que esto deje de ocurrir te invito a que te quedes aquí en sintonía regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos muy feliz estoy aquí de poder recibir a el licenciado jorge bedoya y bueno la verdad es que es súper amplio su currículum vamos a platicar un poquito acerca de él él es licenciado en trabajo social por la universidad autónoma de abajaca de guadalajara tiene estudios de maestría en educación un diplomado en derechos humanos otro en desarrollo comunitario él es experto en temas sociales y trabajo con organizaciones civiles es también becario como visitante internacional por la embajada de eeuu en el tema de trata de personas ha sido oponente a nivel nacional e internacional en temas de vih sida y trata de personas ha colaborado también en distintas instancias del sector gubernamental ocupando diversos cargos entre ellos director de desarrollo social subdirector del DIF municipal coordinador de protección a la infancia asesor técnico del sistema educativo y coordinador administrativo del ineji y bueno finalmente por lo que yo lo conozco es porque ha desempeñado cargos directivos en organizaciones civiles que han trabajado intensamente con las temas de vih sida con temas también de bueno yo me acuerdo que incluso antes como tal aunque era una organización de vih yo creo que fuimos la primera organización como con esta estructura que trabajó temas de homosexualidad de transexualidad de generismo no como abriendo la abriendo este campo y fomentando la apertura y la sensibilización entonces bueno o justo sacamos cuentas de hace cuantos años que coincidimos en este campo y la verdad es que también fue creo que una de mis primeros jefes en ese sentido no entonces hace muchos años cuando ambos participamos en una organización civil que se llamaba procavi y que bueno fue también pionera en este trabajo entonces para mí su placer volver a coincidir y ahora tenerlo aquí de invitado jorge muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti roberta por invitarme a tu programa y efectivamente tenemos como 15 años de conocernos y empezamos hace mucho tiempo una organización civil así es así es jorge platícanos un poquito primero desde lo básico no a ver primero hablaban de que era trata de blancas sí es como muchas personas lo conocimos desde ahí bueno puedo preguntarte de por qué si nada más las blancas y las negras no no y ahora le dicen trata de personas cuál es este cambio bueno la trata de personas que es el término correcto es efectivamente la esclavitud moderna la gente todavía le sigue llamando trata de blancas porque en los inicios estamos hablando hace mucho decenas de años quienes traficaban o quienes trataban eran mujeres generalmente europeas de blancas ahí empezó este origen y este término que todavía se utiliza que ya no debe hacerse porque ahora efectivamente como tú bien lo dijiste en la introducción la trata de personas abarca toda la generalidad y todos viejos mayores jóvenes diversidad sexual nivel económico estamos expuestos a ser víctimas de trata de personas para que nos entienda tu público la trata de personas y bien lo dicen en el face es la forma más denigrante de esclavitud y de explotación y la forma más denigrante de violar los derechos humanos de una persona la trata de personas significa en términos llanos la moderna esclavitud y explotar a una persona para obtener un lucro y una ganancia y a través de las modalidades que bien dijiste desafortunadamente yo siempre les digo no es promoción pero la trata de personas es un negocio muy lucrativo la trata de personas se dice que después de las armas y la droga inclusive ya se dice que está a ese nivel de ganancias muchos miles de millones de dólares se dan a través de la trata porque tú tienes un arma o quien tenga un arma la vende y obtiene una ganancia quien tiene droga lo trafica y obtiene una ganancia pero quien tiene una persona quien tiene una persona explotando la la vende la renta la prostituye la presta la facilita la pone en pornografía y tiene unas ganancias muy grandes y también tú decías muy bien las víctimas más potenciales son ustedes las mujeres fíjate que me llama la atención porque de repente cuando lo planteas así obvio que si estamos pensando en términos económicos pues bueno suena algo bastante redituable no pero esta parte donde tú dices todos estamos expuestas y no y estamos expuestos mejor dicho a esta posibilidad me gustaría que hables un poco más de esto porque creo que también la mayoría de las personas cuando piensan en esto dicen no bueno eso le sucede no sé a las indígenas a las chicas que se traen de oaxaca chapas puebla no pero o sea no claro que a mis hijos no le puede pasar y sin embargo vemos estadísticamente que a tus hijos también les puede pasar claro la modernidad nos ha traído cosas muy buenas una de ellas es el internet quien no utiliza el internet pues está aislado todas nuestras actividades o muchas de nuestras actividades se hacen a través de internet la misma televisión el radio etcétera etcétera sin embargo esta es una herramienta que han utilizado los tratantes modernos para enganchar a las víctimas si tú ves algunas películas de trata en las películas antiguas ves cómo secuestran a la chica cómo secuestran a los niños cómo se los llevan escondidos en la cajuela la trata ya no funciona tanto de esta manera ahora funciona con el engaño ahora funciona con la seducción y ahora funciona precisamente con la oferta de cosas que te pueden mejorar tu vida y lo pongo entre comillas y con letras mayúsculas es decir ahora te van a decir roberta tengo un trabajo para ti excelente en japón en europa mira vas a tener un buen nivel de vida vas a ganar muy bien vas a ganar en dólares o en euros que te parece y tú dices pues vamos y generalmente esta persona que te ofrece esto es tu novio o un familiar o alguien cercano a ti entonces tú vas a confiar en esta persona esta persona literalmente te engancha y te lleva a una situación de explotación son tres momentos de la trata básicos uno es el enganchamiento por eso se habla ahora la trata en la ley que es una delincuencia organizada el primer momento es el enganchamiento lo que llamamos el enamoramiento no te venden la idea y tú dices bueno pues así me voy el otro es el transporte trasladarte y no te trasladan amarrada ni encadenada te trasladan en avión de trasladan autobús trasladan automóvil y el momento final ya es la explotación cuando llegas y dices a caray no es lo que me dijeron y lo que me ofrecieron pero para entonces ya estás a cientos o a miles de kilómetros de tu hogar o de tu casa o en otro país fíjate que esta parte me parece interesante recalcarla una vez más y creo que es necesario que todas las personas que nos están viendo hombres y mujeres abran muy bien sus ojos a qué es lo que están haciendo sus hijos en internet no actualmente ustedes ya lo saben yo estoy siendo víctima de ciberacoso y una de las formas en que la persona está actuando es engañando chicas no chicas de prepa de secundaria que son todos su blanco y no sabemos exactamente cómo le esté haciendo pero seguramente es con una cuenta que tiene mis características lo cual no es difícil estás de acuerdo que cualquiera puede hacer una cuenta en internet si ahorita se me ocurre hacer una cuenta de madonna la puedo hacer no y está engañando estas niñas y las está haciendo creer cosas que realmente a ti te pudiera parecer poco posible pero que realmente generan emociones como enamoramiento como una parte de soy súper amiga no entonces hace esto por mí y los chicos son vulnerables y caen rápidamente si está demostrado en estudios y en talleres que hemos tomado por la procuraduría general de justicia tanto del estado como la federal que es tan sencillo y también lo vuelvo a reponer en letras grandes y entre comillas tan sencillo enganchar a un joven menor de edad que en minutos haces que a través del internet con habilidades ese chico te dé datos información teléfono nombre y toda la información posible inclusive se haga una cita con este tratante o explotador por eso es muy importante vigilar no podemos quitar el internet a nuestros hijos no podemos prohibirles que usen la computadora pero lo que sí podemos hacer es decirles y platicar en los riesgos yo siempre les comento siempre den de alta contactos que conozcas hay gente que no dice tengo tres mil contactos tengo ocho mil contactos son jóvenes sobre todo que están luchando no en la escuela cuántos contactos tienes quinientos yo tengo mil quinientos pero los conoces sabes quiénes son y efectivamente como tú dices van a utilizar algunos jóvenes me dicen pero es que yo veo su fotografía y veo su casa y vio su carro bueno pero hay robo de identidad entonces va a ser muy fácil enganchar a estas personas nosotros decimos supervisen vigilen no se lo quiten pero hablen abiertamente digan ojo con los extraños fíjate que uno de los talleres que yo fui al principio cuando todo eso se convirtió en un tema en tijuana que después ya dejé de estar en contacto con ello yo recuerdo esta cifra porque me pareció impresionante decían que a los seis minutos de estar en conversación con un niño porque recuerdo que eran seis minutos lograban que el niño se desnudara y recuerdo que pusieron varios vídeos no sé si te acuerdas de este claro claro la pgr sí y ponían varios vídeos de cómo le decían no o sea es estaba un un chavito de 10 9 12 13 años y una chavita no la cuenta que era de una de una chavita y entonces decía ahí es que estás muy guapo no hay parece que tienes grandes músculos muy grandes me los puedes enseñar y en cuestión de ya el niño ya estaba sin camiseta y estaba creyendo que realmente estaba conquistando a otra chavita otra morrita de su edad no cuando en realidad era un adulto claro y estas imágenes que tanto lo ponen en un peligro como la ya lo decías tú de que después acuda alguna cita también lo expone a que estas imágenes posteriormente puedan ser comercializadas así es imagen también en un futuro se encuentren en situaciones más de peligro regresamos después de esta pausa comercial con un poco más ya regresamos aquí y bueno entonces hablábamos de esta parte donde es muy 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 sencillo y bueno algo que necesitamos que te quede bien presente es aunque existen formas violentas la violencia no es la principal forma es la seducción y hablamos un poquito más acerca de la seducción o sea no siempre es esta seducción de la que yo te hablaba antes del corte donde hay me gustas quiero estar contigo o sea es esta parte también de este famoso sueño americano no de este estilo de vida de y que más oye es que ahora me impresiona mucho no o sea todos los chavitos cuando me toca ir a dar pláticas o algo aspiran a ser narcos cuando estén grandes si tiene una concepción de que se van a morir joven pero no importa porque van a tener los forros de viejas ya sabes la ropa los carros entonces esto ya es es un sueño que muchas de las personas tienen ya sea desde esta parte o desde ser en la vida glamurosa que se ve de las personas que están detrás de las pantallas no entonces esto es algo que realmente seduce y cacha a las personas dicen bueno pues a estar estudiando esto que no me gusta a estarme a hacer eso oye pues si hay una hay también investigaciones muy serias que ya se documentaron la escala es la cuna de la trata en méxico es el estado donde se ejerce el mayor número de tratantes a nivel nacional como ya consignados y en la escala hay organizaciones civiles que están trabajando fuertemente en esto e hicieron encuestas precisamente con estas familias obviamente no sale los nombres porque son menor de edad pero les preguntan esto tú que quisiera ser de grande y ellos dicen padrote porque mi abuelo porque mi papá fueron padrotes y esto es un fenómeno bien interesante y grave que es la normalización o sea la trata en ese estado está normalizada es normal explotar a una persona es normal que yo gane dinero recursos explotando porque mi papá lo hizo y mi mamá lo hizo hay que recordar que seguimos modelos nuestros modelos son nuestros padres y nuestros modelos son nuestros maestros pues aquí el modelo es este seguir y efectivamente insisto no es una promoción pero es un negocio muy lucrativo tan lucrativo que está expandiéndose en todo el mundo no solamente en países industrializados en países pobres en países de clase media en países europeos países americanos en cualquier país se encuentra este delito que es la trata de personas y quiero hacer hincapié en lo siguiente aparte de que cualquier país y cualquier estrato socioeconómico también quiero recalcar personas que tienen grado educativo no o sea personas que han ido a la escuela nosotros hemos sabido de casos de y aquí en círculo rosa se ha hablado de casos de universitarias que acceden a este estilo de vida y de repente sabemos que andan en otro estado de la república trabajando dentro de un este espacio de comercio sexual no entonces no es algo en lo que estén exentos las personas que tienen un grado académico que tienen un estatus socioeconómico medio hay que recordar que mucho de esto también infiere la curiosidad es decir te van a ofrecer te van a seducir te van a decir quieres ser una modelo exitosa quieres ser una estrella de televisión y esto llama mucho la atención a los jóvenes digo a muchas personas pero sobre todo insisto porque es el rango más grande de explotación de los jóvenes entonces se ven atractivos se ven en tus vacaciones y efectivamente como dices roberta en tus vacaciones escolares que vas a hacer pues no tengo nada que hacer muy aburrir estoy en mi casa bueno te llevo a trabajar o vamos a que modeles a un lugar y cae este enganchamiento entonces por eso insistimos y lo dijiste padres de familia pregúntele aunque parezca este disco rayado y parezca comercial muy viejo de nuestra niñez pregúntele a sus hijos sabe usted con quién andan sus hijos todavía es válido todavía hay que ver con quién andan tus hijos quiénes son sus amigos quiénes son sus contactos y no es que te metes a husmear sino tienes que entablar un diálogo y comunicación con ellos y apertura porque hay gente que dice cómo les voy a hablar de trata cómo les voy a hablar de explotación sexual cómo les voy a hablar de pornografía pues si tienes que hablarles porque si tú no les hablas alguien lo va a hacer y a escondidas y fíjate que esta parte interesante de qué hacen tus hijos a lo mejor lo estaríamos pensando con los hijos adolescentes no pero nosotros sabemos que hay jóvenes ya jóvenes adultos que haciendo uso de su madurez que quieren tener y que a veces tienen no deciden esto entonces por ejemplo en europa ya lo había platicado en algún otro programa es común que en ámsterdam donde el trabajo sexual no es un delito hay muchas chicas que viajan de otros este países de europa van y trabajan su verano su vacaciones no toman dinero y se regresan a trabajar bueno estamos hablando también de otro tipo de cultura o sea hay otros momentos en las que chicas aquí se les hace fácil ir a esto no que saben que pueden prestar servicios a hombres que manejan más dinero que de repente le dicen no y pues que nada más vas a hacer escort no que aparte escort ya suena nice ya ya acompañante no ya no más vas a ser acompañante te van a llevar a las fiestas vas a ir acá no fiestas tragos y entonces acceden a esto pensando que pueda ser divertido y pueden tremendamente meterse en situaciones muy muy violentas sí y también hay que recordar también lo menciona hasta el inicio baja california esto no es ocurre en áfrica en asia allá lejos de miles de kilómetros esto ocurre aquí en baja california y en tijuana de acuerdo al reporte del departamento de estado que es la instancia más seria que emite un reporte anual que es el tip report o tip report o trafficking in person report el 2 desde siempre desde que ha iniciado ha colocado a méxico son tres niveles ya méxico lo colocan en un segundo nivel es decir estamos por caer en el primero que es nulos acciones contra la trata y estamos queriendo acceder al 2.5 3 que es acciones muy concretas contra la trata ya tenemos una ley nacional contra la trata ya tenemos una ley estatal contra la trata ya hay personas que están consignadas baja california también hay que decirlo y reconocerlo aunque tenemos un grave problema de trata pero también organizaciones civiles como una que asesoro que la red de corazones ya tiene el primer albergue para víctimas de trata en el norte y también baja california tienen una de las leyes más avanzadas en materia de de trata de personas y también tiene el mayor número de gentes que han sido precisamente ya llevadas a prisión por hacer este tipo de delitos entonces si hay acciones concretas si está trabajando pero tenemos que decirles ojo padre de familia ojo amigo vecino familiar esto puede estar ocurriendo a un lado tuyo esto te puede estar ocurriendo a ti entonces hay que tener mucho cuidado insisto ahora sobre todo con las redes sociales porque ahora los tratantes están utilizando este medio y y veía yo un poco acerca de es considerado por ejemplo en situaciones donde finalmente se va la chica accede irse de modelo de escort o de lo que sea sus vacaciones y le están pagando esto deja de ser trata porque lo hacen voluntariamente a que bueno que me preguntas no la trata la ley lo marca claramente no en la trata no hay voluntad no hay cuando el tratante dice pues es que ella quiso es que él me pidió que le diera trabajo este no existe la trata hay que recordar que eso está tipificada como un delito como delincuencia organizada y no se vale que la persona diga es que ella quiso porque porque aquí implica un engaño es decir a cuando se ejerce y aquí es una línea muy delgada entre la trata y el trabajo sexual hay que saberlo el trabajo sexual debe ser por adultos y por una voluntad libre y expresa pero cuando alguien ya te hay que ayuda o te facilita la prostitución eso ya puede ser lenocinio o puede ser trata una forma de explotación sexual no se vale el decir quiso o lo hice con su voluntad porque porque hay otras fenomenologías que es el engaño acuérdate o sea te voy a llevar a modelar solo score pero al final te sirves copas y al final te pone a trabajo sexual y al final va a haber un lucro esta chica le va a pagar esta o este chico porque hay trabajo sexual o explotación hombre mujer se le va a pagar una cantidad pero el tratante obvio se va a quedar con la cantidad más importante y eso ahí se tipifica como trata no importa que haya voluntad ok entonces una situación tiene que ver con que haya alguien más que esté tomando ventaja o una amplia ventaja respecto al trabajo que tú estás haciendo y ahora de lo que de lo que comentabas dicen que dentro de las estadísticas que encontramos en internet en sitios bueno aparentemente confiables dicen que hay 47 bandas que están dedicadas a las tratas de personas en ciudades de mayor riesgo como es distrito federal baja california chapa chihuahua guerrero oaxaca tlaxcala y quintana ro yo creo que es 47 o son más yo creo que están cortos yo no investigo esa área eso le toca a la policía a las instancias a las instancias precisamente judiciales y también hay un dato que se maneja mucho se dice que en méxico hay 20 mil víctimas de atrás es un dato muy conservador o sea en un dato que se hizo la una de las pocas investigaciones reales científicas sistemáticas que se han hecho en el fenómeno de la trata cuando iniciaba que era explotación sexual comercial infantil lo hizo la doctora elena saola en su libro infancia robada por si alguien se interesa es un libro que puedes buscar en internet y viene el caso tijuana y nos dice elena saola en el estamos hablando del año 99 2000 que en méxico tenían sistematizados ya por número 16 mil víctimas entonces estamos hablando del 2000 al 2014 bueno 20 mil ahorita como que no ella misma decía cuando yo la vi hace algunos años le preguntaba doctora qué piensa de su número me dijo eso ya se disparó mucho estamos hablando yo creo que más del 50 al 70 por ciento ya hay esto entonces si son números el problema de los números es que en méxico no estamos acostumbrados a realizar investigaciones de este tipo y no tenemos una estadística muy confiable habamos de aproximaciones claro y no y aparte hablamos de aunque salgan estos números cuáles son los números que se revelan a la sociedad y bueno lo decía esto uno en el 99 aunque ya existía el internet como una posibilidad de acceso para la mayoría de las personas no es una situación tan sencilla como la de que ahorita la mayoría de los adolescentes o los chicos traen una cosa con la que pueden acceder internet todas las computadoras de las escuelas los cafés o sea es muchísimas más posibilidades y facilidades hay hoy en día para poder llevar a cabo este tipo de trabajo y este tipo de acceso hacia los jóvenes otra de las cosas que me llamó mucho la atención es bueno hemos hablado hasta hoy de básicamente cuando las llevan a trabajos sexuales o puede ser trabajo también doméstico no pero me llama la atención que hay otras formas de trabajo como lo que puede ser embarazos forzados o vientres de alquiler que tanto es que se ve esto no lo vemos mucho porque son delitos escondidos pero si este da también este tipo de fenómenos el préstamo de vientres que eso no está este tipificado como normal en nuestra legislación aquí tiene que haber adopciones de tipo legal y hacer un procedimiento tú no le puedes decir a alguien oiga yo le pago su todo su embarazo le doy el dinero el tratamiento le doy 20 mil pesos 30 mil pesos pero me va a dar a su hijo esto es trata totalmente tampoco alguien le puede decir y otra modalidad es el tráfico de órganos en méxico está legislado por la secretaría de salud y por todas las instancias el trasplante de órganos tú no le puedes decir a alguien sabes que estoy enfermo de mi riñón y ocupo un riñón poner en internet como lo hemos visto vendo mi riñón en tal cantidad esto es un delito no puede alguien dar un riñón a otro porque hay un procedimiento legal que se debe hacer platícame un poquito de eso porque yo todavía estoy impresionada en el programa de sexo con robert hemos hablado acerca de cuáles son las posibilidades para que las parejas homosexuales puedan tener hijos y obviamente cuando estamos hablando de parejas homosexuales dos hombres pues bueno necesitan un vientre no entonces parte de lo que nos decía nuestro espectro nuestro experto en reproductividad era que precisamente en méxico era una situación muy complicada porque no existía una forma de poder llevar a cabo un contrato legal para que alguien prestar el vientre pero una cosa es no están las formas para que se haga un contrato legal pero tú ahora me dices que si yo lograra hacer alguna negociación con alguna mujer en ese sentido o sea eso se convierte en un delito claro y es algo que ocurre es algo que ocurre porque es muy común sobre todo aquí en las comunidades más marginadas el que y luego y lo vemos lo vemos a veces en anuncios no sé si ha tocado ver pero yo lo he visto pareja norteamericana estable deseas adoptar un bebé o sea eso no se puede o sea no puedes comprar porque lo estás comprando un bebé no puedes promocionarte y decir pareja hombre hombre deseamos adoptar un bebé y te pagamos todo el embarazo y te damos una lana no legalmente eso es un delito porque estás comprando a una persona las personas no nos compramos no se compra aquí cuidado si eso me parece eso me parece muy fuerte porque insisto sea yo cuando lo hablaba desde la perspectiva de dar otra oportunidad o muchas mujeres que su cuerpo por x y z no les da decía bueno pues no me parece no me parece algo que dentro de los parámetros bien hablados y estructurados de cuáles son las ventajas obligaciones derechos de cada una de las dos partes se haga pero ya cuando tú lo planteas que si está como una forma legal que es delito bueno entonces creo que estamos en un problema así es porque bueno hay un en méxico hay un proceso de adopciones legal totalmente o sea nadie puede decirle oye ya tengo cinco hijos pero ya no puedo mantenerlos te los paso tiene que ir a las instancias legales correspondientes para hacer documentos que quede totalmente legalizado esto si es que procede no es mi área pero si lo conozco debe ser esto no puedes andar ni comprando ni vendiendo niños o sea ese sí es un delito aunque parezca y diga a la gente oye pero es que con ella va a sufrir tiene 10 niños y con ellos o con ellas les van a dar una casa cobijo de hecho sí pero qué tal que a lo y seamos muy realistas y ha ocurrido qué tal a los dos años de los tres la señora se arrepiente y diga me lo robaron me pagaron me obligaron a tenerlo no sabemos cómo reaccionan los seres humanos entonces hagamos todo claro y transparente y con eso nos quedamos pero regresamos después de esta pausa comercial ya estamos aquí de regreso y bueno seguimos platicando con esta situación de y es que a veces creo que el que tengamos como sociedad una apertura a hablar de los temas y a su vez poderlos legislar si nos lleva a diferentes circunstancias de vida como en eeuu donde hay una legislación y hay una forma y sabemos de cientos de artistas no o de personas que están frente a las cámaras que dicen oye yo no voy a sacrificar mi cuerpecito que me ha costado tanto trabajo y busco que alguien más tenga mi hijo entonces esas son las que nos enteramos por supuesto que hay cientos de mujeres que no es por elección sino porque no pueden hacerlo pero qué difícil que en méxico no exista esto como una opción uno y dos que directamente se convierta en un delito entonces bueno ya discutíamos que eso será tema pendiente para platicar en en otro programa y poder ofrecer una solución pero existe también esta otra parte donde y me llama mucho la atención porque me pregunto yo cuánto pudiera no estar incurriendo en ese delito que es tener a personas para el trato de servidumbre por deuda si cuántas mujeres de la alta sociedad no es así sí en sobre todo en eeuu hay la mayoría de los casos son igual que en méxico en el mundo por explotación sexual sin embargo el segundo de denuncias es por servidumbre servidumbre doméstica que llamamos y también hay un hilo muy delgado entre lo que es la chica la doméstica la la que te cuida la que te limpia tu casa a que ya se convierta en tu esclava es decir que la tengas en tu casa que le des un salario tú le puedes decir o un caso es que le estoy pagando y cuánto le pagas pues le estoy pagando 30 pesos al día pero le doy comida y te echo a ver espérame pero volvemos a la legislación ni no es ni el salario mínimo y la tienes trabajando 24 horas prácticamente porque te cuida los niños hace la limpieza entonces también puede haber un hilo muy delgado entre un trabajo doméstico y un trabajo de servidumbre hay muchas maquiladoras sobre todo en eeuu sobre todo escondidas o claro por supuesto en donde contratan a los ilegales entonces yo llego a eeuu sin documentos oye jorge te doy trabajo vendí a mi fábrica pero te voy a pagar tres dólares el día cuando el mínimo ya creo que son ocho o diez dólares no sé cuánto sea te voy a pagar tres dólares pues una lanota en mi país no los voy a ganar y aparte vas a vivir en estas barracas que te construí y aquí te vamos a vender la comida yo me acuerdo de las tiendas de raya que así era tú ibas a cobrar pero te decía el patrón y lo veo en las películas oiga usted ya me debe usted ganó ocho pesos pero ya me debe 15 pesos y nunca terminaban la deuda y cuando se dan estos casos de servidumbre bueno también hay que tener cuidado porque hay una línea delgada entre la esclavitud y lo que es un trabajo doméstico por eso ahora hay inclusive hasta asociaciones de trabajadoras domésticas y están proponando también porque se inscriban al seguro social porque es un trabajo donde no tienen seguro social donde no tienen prestaciones etcétera etcétera hay no es cierto hay asociaciones de trabajadoras domésticas no en tijuana no conozco pero el distrito federal no lo sabía pero hay una escuela maravillosa en puebla de la cual algún día contrataré una egresada porque es universidad es grado universitario nos queda un minuto háblanos acerca de estos casos donde es por mendicidad bueno también hay que tener cuidado con esto porque afortunadamente hay que decirlo en méxico en tijuana ya no hemos visto tantos casos como hace algunos cinco años ocho años que me llamamos llena las calles de niños que llamamos niños de y en la calle donde muchos de ellos eran explotados por un tercero y hace rato mencionabas efectivamente para que haya trata y explotación tiene que haber un tercero mucho cuidado cuando veamos a alguien pidiendo en situación de mendicidad sobre todo cuando veas un adulto cercano casi siempre a un adulto cercano incluso si son sus papás incluso generalmente son sus papás pero lo están en y luego repito utilizando para que cause lástima para que cause una situación de pobreza y diga pues aquí te van cinco o diez pesos no sabemos para qué van a ser utilizado mejor derivar a una institución de seguridad social pues muchísimas gracias jorge este tema da para muchísimo más te invito a que vuelvas me gustaría platicar única y exclusivamente acerca de pornografía infantil y cómo es que nuestros hijos están en peligro te parece con mucho gusto aquí estaré muchas gracias donde te pueden encontrar algún teléfono correo electrónico en mi correo electrónico es mi nombre jorge bedoyal arroba hotmail.com muchas gracias jorge y pues bueno yo te recuerdo que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia el centro especializado en psicología y sexología integral que estamos cumpliendo siete años a partir de la semana que entra pues bueno estamos de aniversario y queremos seguirte apoyando consulta psicoterapéutica desde 200 pesos recuerda nuestro teléfono 6 81 19 93 búscanos en facebook como sexo con roberta estamos creando este espacio para estar en comunicación y por supuesto no olvides todos los días al filo de la medianoche sexo con roberta aquí en utv sábados y domingos 11 de la noche 1 de la mañana y 3 de la mañana todas las noches nos vemos para tener un poco de sexo con roberta hasta más tarde